¡Qué malo es estar preso! Temor de caminar en años curas Entre los montes el viejo callero Temor, sientes temor de caminar Sientes temor, solo hay maldad No existe ya tranquilidad Temor, sientes temor, el jibarito Me está al bohío, ya desapareció Y vive en un inmenso caserío Donde se vive encerrado Como en celas de prisión Y vive en un inmenso caserío Donde se vive encerrado Como en celas de prisión Como en celas de prisión Encerrado con temor Y vive con miedo a la vida Por las calles no camina No se puede caminar Por las calles de mi pueblo Lo que existe es la maldad ¡Ay, qué malo todo es eso! Como en celas de prisión Encerrado con temor Y vive con miedo a la vida Por las calles no camina Esto tiene que cambiar Esto tiene que cambiar Así dice el jibarito Porque si esto sigue como va ¿Qué será de mi pueblito? Como en celas de prisión Encerrado con temor Y vive con miedo a la vida Por las calles no camina Y que será de mi pueblito No me lo cojas Déjenmelo quieto ¡Suscríbete! Con miedo en la vida, rogándole a Dios Que nos libre pronto de esta situación Con miedo en la vida, mira yo te lo digo No quiero vivir a más Yo lo que quiero para mí es mi libertad Con miedo en la vida, rogándole a Dios Que nos libre pronto de esta situación Yo que tenía todito, todo lo que quería Mi finquita y mi familia Y ahora no te tengo en la factoría Con miedo en la vida, rogándole a Dios Que nos libre pronto de esta situación ¿Qué pasará? ¿Por qué será? Por las calles de mi barrio no se puede caminar Con miedo en la vida, rogándole a Dios Que nos libre pronto de esta situación Música 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 Música